La Biblia 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Mira que está al lado. Es broma que es Kendall Jenner. No, no es broma, no es broma. Bueno, háblale de tu proyecto y dile que está en tu nuevo video. ¡Qué lucer! Hey Kendall, you know my friend here is a singer. I mean, not a singer-singer. Like, not a professional singer. Ok, ok, sorry. I'm totally a professional singer. I'm like, Britney Spears from Latin America. Hola Britney Spears. Pobre, pobre, pobre. ¿Cómo que va? Apáñame, Kelly. She would totally love you to be like the main character in her new video. Yeah, why not? Sounds pretty cool. Kelly, no, yo soy la main character. Ay, ya, y la voy a tener de mala, no sé, pa tú. No, ¿qué? Tampoco puedo tener de mala, si la es mala, la es mala. Oh, this is my fluff. ¿Viste? Te la farreaste por pava. Bye Kendall, we love your jeans. Tú te la farreaste. Yo solo te estaba tratando de ayudar. Ay, claro, ayuda se llama ahora. Hostia que la rajan más porque quería ahogar. Ah, pero entonces nada, soy superior porque soy canadiense.